Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a una nueva entrega de Última Hora, la que se avecina, donde continuamos analizando a fondo el tráiler oficial de la temporada número 14, y concretamente en este vídeo vamos a hablar de algo muy importante sobre el personaje de Amador, pero primero, como siempre, dentro intro. TEMPORADA NÚMERO 14 En este caso, en una de las ruedas de prensa, o en este caso entrevistas que se le hizo a los creadores de la serie, Alberto y Laura Caballero, en las últimas semanas, Alberto Caballero reveló que se iba a dar una explicación sobre un personaje y por qué se ha comportado así o por qué ha hecho así las cosas después de 13 o 14 temporadas. No sabíamos exactamente a lo que se refería hasta que vimos el tráiler oficial de la temporada número 14, donde vemos que Amador acude al médico y le dicen en este caso que tiene el manto cerebral bastante pequeño, por lo que en este caso es bastante sorprendente de que pueda vivir por sí mismo. En este caso eso explicaría por qué Amador se olvida de las cosas, por qué Amador supuestamente confunde las palabras, por qué tiene ese comportamiento, o sea, justificaría por qué de repente Amador se empezó a comportar de esa manera, porque ya sabemos que durante las dos primeras temporadas, pues sí, era un poquito peculiar, pero no se comportaba de esa forma, sino que ese salto más o menos lo dio a partir de la tercera temporada. Entonces en un principio estarían justificándolo. Por una parte me parece bien que lo justifiquen, porque también es una parte cómica, en este caso que justifiquen por qué Amador se ha comportado de esa manera y que en un principio pues él mismo pueda asumirlo y ver exactamente cómo va a ser su nueva vida a partir de ahora, pero por otra parte, bueno, nosotros sabíamos que a lo mejor se comportaba así por una evolución que había dado al personaje para hacerlo más cómico y punto. Pero sin duda tengo ganas de ver cómo se va a comportar Amador después de esta noticia y además cómo va a reaccionar Maite, porque en un principio podría llegar ahora a entender, en este caso, el estado de Amador y no tratarla a lo mejor de la misma manera. Pero bueno, veremos exactamente qué es lo que va a ocurrir en el momento en el que se estrenen estos episodios. ¿A vosotros os parece bien que lo hayan justificado? ¿Pensáis que a lo mejor lo tendrían que haber dejado en el limbo como estaba ahora y que simplemente el personaje había cambiado y punto? Pues como siempre me lo podéis dejar justo debajo del vídeo en los comentarios. Y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Hasta aquí chicos, esta entrega de Última Hora la que se avecina analizando el tráiler de la temporada 14. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcasts. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau.